qué tal amigos buenas tardes aquí nos encontramos nuevamente haciendo otro vídeo más aquí se encuentra el compa chuy aquí viene el compa chuyo creo viene a lavarse la mano porque está haciendo una una carnira zara acá se alcanza a ver las plumas de los cantos tan los animales nadando saludos amigos saludos para todos acá nos encontramos nuevamente trabajando porque estamos tocando un poco de todo acá se alcanza a ver un hoy no se alcanza a ver nada así es amigos saludos para todos hola que les guste nuestro vídeo aquí el día sábado aquí se encuentra el compa chuyo aquí cociendo su cociendo su chorizo su choricita asada mira la fruta como tal no sirve la fruta que julio sirve pero menos está quedando la carne amigos acá es un pedazo de chorizo para que ven el compa chuyo pues él acá celebrando el día de de su cumpleaños cumple los 80 años 80 años de vida ya pues ya sé que ya está viejito pero ahí se encuentra así nos encontramos el día de hoy acá pues compartiendo algo de comida porque no hemos tenido oportunidad de comer algo bueno pues ahorita no traemos parrilla pero aquí reparándole que con un con un aluminio para hacer algo con un platillo para que echar la carne porque no tenemos trastes porque venimos a trabajar no venimos a cocinar así que así se encuentra el día amigos saludos para todos en la diferente parte del mundo donde nos ven bien pues suscríbanse en el canal para que nosotros pues llevamos más videos todos los días el video de Chicruz suscríbanse en el canal video Chicruz Baja Verapaz para que alcancen a ver cuando anden en una a ningún trabajo y van a hacer algo de comida y no trae unos trastes para cocinar pero evidentemente los muchachos pues usen la mente para hacer algo diferente no para echar la carne pues como un plato bueno porque no venimos preparados venimos simplemente a pues ya ahora pues ya es hora del del lonche o almuerzo como lo llamamos nosotros en Guatemala y así que pues ya pasó la hora así se están quedando las paredes donde trabajamos gracias a Dios pues ya nos queda poco de trabajo por acá ya queremos terminar porque también solo en un lugar pues uno se aburra entonces por allá también se alcanza a ver que viene la lluvia pero no creo que si va a llover pero si llueve también bendiciones porque Dios lo manda y entonces por acá se alcanza a ver ya está lloviendo y nosotros pues acá nos encontramos en el en este río yo sé que ya lo han visto este río ya hemos hecho video pero lo volvemos a hacer otra de nuevamente para que ustedes ven que también en el trabajo pues se cocina así está quedando la carne bien asadito ya se quedan los momentos ya casi está listo ya casi nos echamos un taco porque también ya son a la una ya es tarde ya es pasado de mediodía pero yo creo que vamos a disfrutar un delicioso carnita carne asada y cuando haya tiempo un lugar que traemos otra parrilla pero aquí no traemos nada y de repente eh cada uno pues nace en la mente dice quieren que hagamos algo para comer así quedó alcanzaron a ver el aluminio así quedó el platillo así que con cualquier forma se tiene que formarse una haga un platillo para poner la carne pero así es amigos saludos para todos y aquí si lo contratan el compa Chuy pues es un es un chef es bueno para cocinar él pues sabe bien preparar la carne no más que no le trajemos cerveza porque le va a hacer mal no más le trajemos un pescado que trae ahí en la camisa pero ese ya es calavera ya no es pescado vivo vivo y es puro hueso así es amigos acá dejamos este video y ojalá que les guste comparten suscríbanse video de Chicruz Baja Verapaz y ahorita pues nos vamos a echar las tortillas ya para que empezamos a comer a comer porque no sabemos un momento nos puede caer la lluvia pues de aquí ya creo que tenemos que salir corriendo queríamos que no lloviera pero no se puede hacer nada así es amigos y bendiciones para todos y así que aquí dejamos este video y continuamos más adelante o si no pues mañana así es amigos saludos y diferentes partes donde nos ven Guatemala no puede mencionar los nombres de los países porque también yo casi no los conozco muchos países pues no más un saludo para para Oaxaca México el compa Chuyo es de Oaxaca no más nosotros somos de Guatemala pero saludos todos somos hermanos y y hay unos gansos para hacer un pinol estos gansos lo conocemos nosotros en Guatemala le llamamos ganso pero en otros partes no se como lo llaman ahí están nosotros lo hacemos en comida bien sale y bueno pero aquí se respeta ellos también tienen un derecho de disfrutar sus vidas y nosotros pues compramos compramos lo que nos gusta y así que cada quien pues decide lo que le gusta hacer así es amigos saludos y bendiciones y y comparten suscríbanse en el canal video Chikruz un saludo a todos bendiciones a todos acá dejemos este video y vamos a ponerle el Chuy el Chef es el preparador de no más que no le trajemos cerveza no le trajemos un un litro o un un litro le llamamos nosotros uno de eso de soda pero es una mirinda así es amigos saludos y bendiciones acá dejamos este video gracias